Bueno, bueno, ahí tu voz puede salir, pero tu rostro creo que no. Bueno, estamos a 5 minutos de abordar el avión para la República Dominicana, mi país natal dicen... Para Panamá. Ah, sí, para Panamá vamos ahorita, estamos aquí en la sala de espera, y ahora son 3.57 de la madrugada, es que es la primera vez. Con la ubicación vamos a entrar al avión, vamos a abordar el avión, somos Grupo 5, para ver en el que puedo, está haciendo clic. Bueno chicos, ahora sí nos vamos ya a abordar el avión. Ya pasamos lo que teníamos que pasar, pues dejamos el camino al avioncito señores. Gracias. Gracias. Bueno chicos, ya estamos aquí en el avión. Hacemos 2 horas para Panamá y de ahí esperamos unas 2 horas en el aeropuerto de Panamá para agarrar el aeropuerto dominicano. Así que, nos esperan como 2 horas de viaje. La verdad es que, emocionados, suscríbanse al canal también si no están suscritos. Miren, estáis ahí. Con destino a la ciudad de Panamá y conexiones. Al momento estamos próximos a cerrar el aeropuerto por nuestra salida, estamos a la espera de un par de pasajeros más. El tiempo de vuelo de la mañana de hoy es de 1 hora 40 minutos aproximadamente. Las condiciones meteorológicas para la ruta son favorables, aunque es posible que encontremos algo de turbulencia ligera. Por lo cual, le vamos a solicitar que haga uso del cinturón de seguridad mientras... ... La señal de los cinturones está encendida. Buen desayuno ya. La señal de los cinturones está encendida. Bienvenidos a la ciudad de Panamá, hora local 7 y 37 de la mañana. Bueno y arriba vamos al aeropuerto de Panamá, son casi las 7 y media, 8 de la mañana. Bueno chicos, después de una hora de estar aquí en Panamá, agarramos el vuelo para República Dominicana. Qué bonito, bonita el aeropuerto, la de Panamá señores, correcto. Hoy sigamos en vuelo directo para República. Panamá, agarramos el vuelo para República Dominicana. Panamá, agarramos el vuelo para República Dominicana. Panamá, agarramos el vuelo para República Dominicana. Bueno chicos, vamos llegando a República Dominicana después de casi 3 horas de vuelo. El total casi 5 horas, el vuelo que vuela. Bueno, vamos a algo matado, está super caliente. Un aeropuerto algo raro, pero el vuelo va muy bien. Panamá, agarramos el vuelo que ya estábamos el vuelo para la zona. Los escetas de Panamá, agarramos el vuelo para la zona de la zona. Panamá, agarramos el vuelo para la zona. El vuelo para la zona del vuelo que está subiendo con esta zona. Gracias por ver el video.